Y los trámites se están haciendo muy rápido, muy rápido. Esos trámites que muchas veces antes eran burocracia y parter, desorganizar un producto. Horas y días, la propia emergencia, pues, ha facilitado los procesos. Y qué bueno que siguen llegando vacunas, sería más innovar, que siguen llegando vacunas a la República Dominicana. A ver si nosotros, pues, logramos controlar esta pandemia. Miren, hoy, 362 nuevos contagios. Súper bien, estamos bajando, porque duramos un tiempo que eran mil y pico de contagios. Mil y pico diarios, diarios de nuevos contagios. Y muertes y muertes. Ya gracias a Dios, ha reducido la tasa de mortalidad y también los nuevos contagios. Significa que la población ha tenido más madurez y que está siendo más efectivo el llamado del gobierno. La conciencia de la población parece ser que ha madurado. Pero también la madurez del gobierno en insistir con las nuevas medidas y en apoyar las medidas y en practicarlas, imponerlas como autoridad. Ha sido muy buena. Ha sido muy buena. Y esto hay que aplaudirlo. Esto hay que aplaudirlo. Esta batalla, la vamos a ganar, si no es que esta batalla del gobierno. La vamos a ganar. Ya tenemos, por lo menos protegido, un gran número de médicos que, con esos ángeles a salvos, nosotros estamos más tranquilos. Porque imagínese usted lo que nos pasó en principio. Que las principales autoridades de salud, todas se contagiaron del virus. Todas se contagiaron del virus. Llegó entonces la improvisación, podemos decirlo así. La improvisación, porque ¿quiénes le hacían frente a la pandemia? Personas que no tenían, al igual que los primeros, mucho menos, el nivel de experiencia que ya se tienen en el manejo de la patología, en el manejo de esta pandemia. Qué bueno que como pueblo hemos sabido defenderlo. Qué bueno que como pueblo nos hemos sabido unir. Qué bueno que como pueblo hemos sabido darle continuidad a las políticas positivas y se ha ejercido el poder político para hacerle entender a la población cuál es su responsabilidad. Y la población la está cumpliendo. Siempre aparecen personas que se zapatean, pero eso es normal. Eso es normal. No todo el mundo tiene el grado de civilidad que amerita tener. Bueno, esperamos que esta pandemia, pues nos haya dado como resultado una madurez a nivel de Estado, a nivel de Nación. Para que, ojalá Dios quiera, que esta generación más lunga vuelva a ver un tipo de pandemia de esta naturaleza. Pero si nos quiera, de otro tipo, que tengamos la suficiente madurez para entender a las autoridades. Entonces, sobre todo a las autoridades ahora, yo creo que es el momento de sacar del patio del Ministerio de Salud Pública el Departamento de Epidemiología o los Departamentos de Epidemiología de los diferentes hospitales, de las regionales, de las provinciales, perdón, y sobre todo del Ministerio de Salud Pública. Es por allá de que el Ministerio de Salud Pública, pues, le dé principalía, sobre todo en un país tropical como la República Dominicana, donde abundan los virus. Y sobre todo, con la amenaza que tenemos desde el occidente, con nuestros hermanos sin ningún control sanitario, Dios nos ha protegido. Por eso, yo soy de los que apuesto a un fortalecimiento del Departamento de Epidemiología, que al igual, el Departamento de Epidemiología, los bomberos, 911, el CRUD y la propia Defensa Civil, pasen a ser un organismo totalmente autónomo, con presupuesto, y con responsabilidades y competencias de diseñar sus propias estrategias, porque cuenten con el presupuesto económico, económico, totalmente independiente, totalmente independiente, fuera de partido político, fuera de partido político. Los países desarrollados, como lo es Italia, como lo es Alemania, como lo es Gran Bretaña, como lo es los Estados Unidos, como lo es el Japón, señores, el Departamento de Epidemiología, yo quiero que ustedes sepan, que juega un rol preponderante en la salud del Estado, en la seguridad del Estado, un rol preponderante. En Estados Unidos, ese Departamento de Epidemiología, es que controla los aeropuertos, aquí mismo, y son cosas que prácticamente no se comentan, no se dicen. Pero, en caso de emergencias, el Departamento de Epidemiología se han ido a volver cruceros. No, no, no. Muchos cruceros. Muchos cruceros. Muchos vuelos. Que no dejan desorganizar. Porque se tiene información de la presencia de virus que puede penetrar a la República. Y, para evitar estos casos, pues, el Departamento de Epidemiología toma la autoridad que le está conferido en materia de seguridad. Y esto no es común que se comente en la población. Son cosas que se manejan a nivel de Estado y a nivel de la discreción. Pero sí, sí, le quede bien claro, que el Departamento de Epidemiología juega un rol preponderante en la seguridad nacional. Y esperamos que de esta vez, de una vez y por todas, se le dé la principalía en la República Dominicana a ese organismo de la salud que debe ser y debe convertirse en un verdadero órgano independiente del Ministerio de Salud Pública, independiente del gobierno o de los gobiernos, para que sea cual sea el partido político que llegue, no tenga que tocar el Departamento de Epidemiología y que esté compuesto por verdaderos profesionales de la epidemiología con especializaciones que ahora, de un especial de paso, es que comienzan a hacerse las famosas residencias en epidemiología que antes eran solo apenas diplomados que nosotros teníamos en el país. Pero un país tropical como es el nuestro, con grandes amenazas como siempre la hemos tenido, producto, uno, del clima, dos, de la geopolítica en que estamos ubicados, tres, por la gran cantidad de turistas que nosotros recibimos y la primera precisamente porque somos vecinos de un país como Haití que no tiene la más mínima salubridad, que no tiene el más mínimo control epidemiológico ni ningún control sanitario de ninguna índole. En Haití ni siquiera cloaca hay, como decía anoche. Haití es un país inviable y esto no solo se ve reflejado en un clima político, sino también que se ve reflejado grandemente en materia de salud. Por eso, siempre he abogado, siempre he abogado por la construcción de un cordón epidemiológico que vaya todo el litoral de la frontera hasta lo que es Santiago Rodríguez, Mau Valverde, Pedernales, San Juan de la Maguana, un control sanitario estricto porque en el devenir debemos de prever catástrofes como estas que gracias a Dios, gracias a Dios, el virus no lo atacó Haití. Gracias a Dios porque un pueblo pobre como es Haití con un virus tan agresivo en una población tan inconsciente y con una densidad poblacional tan alta peores hubiesen sido las cosas no solo para Haití sino también para la República Dominicana. Y siguiendo precisamente con Haití y no es que nos haya cogido el hecho de caerle encima a Haití, pero todavía estamos en pie con el asunto del secuestro, todavía estamos en pie y esperamos que a esta hora algo ya haya sucedido.